Tener un espacio adecuado donde reunirse es uno de los proyectos en los cuales trabaja la Unión Zonal de Asociaciones de Desarrollo del Distrito de Daniel Flores en Pérez Celedón. De acuerdo con Mayno Ruiz, presidente de la agrupación, desde que nacieron se plantea esta iniciativa, la intención de lograr la donación de una propiedad ubicada en la comunidad de Palmares. El proyecto es construir un local para que las asociaciones de desarrollo y la Unión Zonal, así como el Consejo Distrito de Daniel Flores tenga un local, valga el asunto, para reuniones, para tener algo físico donde podamos estar realizando nuestras gestiones y nuestras actividades propias de las organizaciones. ¿En qué etapa está este proyecto? Bueno, está en etapa, estamos en ciernes, como dicen, apenas empezando, estamos tratando de que la municipalidad nos adjudique un lote que está ahí por Palmares, detrás de la reforma, y ahí nosotros buscar un poquito de presupuesto, por ahí tenemos alguno que pueda del Consejo Distrito. Otra de las intenciones es trabajar en el equipamiento de las asociaciones, que tengan computadoras, por ejemplo. Estamos trabajando también, tratando de lograr que las asociaciones de desarrollo tengan por lo menos algún tipo de cosas que son básicas, por ejemplo, computadoras, que se modernicen un poquito y que veamos la forma de agilizar un poco los procesos que cada una de ellas realiza. También buscan colaborar en la tramitología con las diferentes instituciones, como el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y la misma municipalidad. Así como hacemos también gestiones directas con la municipalidad, con los docentes de municipalidad, con el MOP, con todo eso, nosotros ayudamos, colaboramos y hacemos las gestiones por ellos para lograr recursos. Esperando que se concreten entonces. Esperamos que se concreten, sí, estamos con toda la disposición y la buena voluntad de los políticos y de la gente que le corresponde colaborar, esperamos que haya buena disposición y poder sacar adelante esos proyectos. La unión está conformada por 17 asociaciones de desarrollo.